Dice Gracias por el simple hecho de ser mujer Por tu don de dar a luz y vernos crecer Por luchar ante la vida para darnos de comer Y aunque él te abandonó, lo supiste mantener Gracias infinita a ti por ser mamá Por ser tía, ser abuela, hermana y hasta papá Gracias, muchas gracias de verdad Porque sola peleas contra la adversidad ¿Qué culpa tienes tú de que existan pocos hombres Que después de que ven una barriga nunca más responden? Pero tu mujer me cargas en tus brazos Sin sentir vergüenza y nunca te escondes Y te admiro por todo lo que haces Pues siempre me cuidaste sin importar lo que pase Gracias por estar ahí, pa' que me abrace Y el coro dice Y me da vergüenza este anormal Que no sabe ni rapear Parece que no tuvieras madre A la mujer tienes que respetar concha a tu madre